Acompañado por el secretario de Hacienda, Alejandro López Caballero, el gobernador Guillermo Padrés dio a conocer la información de las finanzas del gobierno de Sonora, encontrada al iniciar su nueva administración, cumpliendo su compromiso de honestidad, transparencia y responsabilidad. ¿Cómo encontramos las finanzas y las arcas en la Secretaría de Hacienda? Les hago un poquito de historia. Como ustedes bien saben, llegamos al gobierno del Estado sin un periodo de transición, llegamos a inmediatamente ver y hacer una radiografía de cómo se encontraban las finanzas públicas para poderlas dar a conocer. Todo esto enmarcando y cumpliendo nuestro compromiso de ser una administración transparente, honesta y responsable en el ejercicio de los recursos públicos. Llegamos, la Secretaría en poco tiempo de haber llegado con los recursos propios del personal que se encuentra en la Secretaría, nos da a conocer que el Estado de Sonora tiene un déficit de 1.400 millones de pesos. Eso nos pone en una emergencia económica que declaramos oportunamente en el Estado de Sonora. Gracias. 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 Gracias.